Música Y se ve un lugar Que me llevaré Y disfrutarás De la noche que Nunca olvidarás Y el solar esa noche Vamos a bailar Vamos a bailar Y se ve un lugar Y se ve un lugar Que me llevaré Y se ve un lugar De la noche que Nunca olvidarás Y se ve un lugar 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 Bailarás toda la noche ahí Este es el solo lugar de ayer Donde todo es diferente Donde siempre le debes Bailarás toda la noche ahí Y allá en Jornal de Monazán 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 Música 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 Música